Orge Sampaoli aseguró que la satisfacción más grande es que Argentina ganó hoy con gran autoridad en la altura de Quito, por 1-3 a Ecuador, marcador que le dio al albiceleste el billete directo al Mundial de Rusia 2018. Argentina ganó hoy con gran autoridad en la altura de Quito, donde siempre se hizo difícil, casi imposible poder ganar, dijo Sampaoli en una rueda de prensa. Con relación a la actuación de Lionel Messi precisó que por suerte, la nacionalidad del mejor jugador del mundo es Argentina. Todos ayudamos para que Messi se clasificara al Mundial de Rusia. El fútbol, el Mundial, no se podían quedar sin Messi, hubo que atacar todo lo que comprimía a Messi y fruto de eso, el grupo está muy fuerte, esta clasificación nos fortalecerá más para enfrentar todo lo que se viene, dijo. La charla final fue que todos teníamos que llevar a el AIO al Mundial, se lo pudo hacer y Messi nos ayudó hoy para clasificarnos, expresó. Con relación al partido dijo que se complicó lo que habíamos planificado por ese gol rápido que nos anotó Ecuador, antes del minuto, pero el equipo tuvo la jerarquía para revertirlo y con los tantos a los 12, 19 y 62 minutos se aseguró el objetivo argentino.